¿Qué es la manera de celebrar 100 partidos de liga con el Real Madrid con esta victoria? Nada, muy bonito, feliz, me acabo de enterar, es muy lindo poder lograr objetivos en nivel personal con este equipo tan grande, el mejor del mundo y nada, disfrutando cada momento, disfrutando cada partido, cada entrenamiento, trato de disfrutarlo como si fuera el último. ¿Cuánto ha costado y cómo se ha vaciado el equipo? Costó, costó mucho, pero creo que hicimos un buen partido, teníamos muy controlado muchas veces, en muchas partes del juego, creo que hicimos bien las cosas, obviamente nos faltó convertir, si no creo que bueno, hubiera sido un partido más tranquilo. Porque en la primera parte hemos visto a unos Asuna que se presionaba muy arriba y una segunda en la que el Madrid, otra vez en la segunda parte, ha sido muy superior al rival. Sí, bueno, suele pasar, somos humanos, ellos también son humanos, se suelen cansar, pueden llegar muchas, apretan muchas jugadas, pero después de determinados minutos solemos salir y bueno, y eso quedó demostrado en el segundo tiempo. Fede, ya por último, al final del partido habéis ido a los aficionados del Real Madrid, que había aquí en el Sadar, te hemos visto el fusivo, levantando el puño, celebrando la victoria, ¿qué significa para vosotros esta victoria de cara al objetivo? Lo que decía el míster, sumar tres puntos más para acercarnos un poquito más al título. No, primero agradecer a la gente que vino, a la gente que nos apoya siempre, sabemos que es muy importante para nosotros, que nos brinden su apoyo, ya queda muy poco para lograr el objetivo que tanto cuesta durante todo el año, mucho trabajo, muchos obstáculos, pero bueno, estamos cada vez más cerca ahora a disfrutar con la gente y entre nosotros como equipo. Fede, felicidad por la victoria y por los 100 partidos en Liga. Gracias, muchas gracias. Fede Valverde, en Real Madrid Televisión. Sí que está claro que lo que no puede pasar es que haya gente que compre el hecho de tener los Mundiales, ni que hayan sobres por detrás, como hubo en el pasado en la FIFA, ni cosas por el estilo, porque estamos hablando literalmente de corrupción. Sí que está claro que lo que no puede pasar es que haya gente que compre el hecho de tener los Mundiales.